Vean ustedes, vean ustedes, Jesús es Dios y el Padre es Dios, estoy leyendo la Biblia, Reina Valera de la Biblia de ellos, así se le tapa la boca a los mentirosos, que lo que hace es dar vueltas, dar vueltas y vueltas y no dicen nada para engañar a los tontos, vean, Hebreos, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver cómo habla del Padre y cómo habla del Hijo, pero cómo va a decir que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, y a pesar de que son dos personas distintas, forman un solo Dios. Tenemos a un hermano que viene a compartir, no viene a pelear, viene a compartir la Palabra de Dios con nosotros, ojalá haya traído gente de lo de Él, para que también escuchen, porque si todos son católicos, yo no trajo de lo de Él, pues me parece injusto, pero bueno, no importa. Vamos a tratar de vivir este momento, vivir este momento por varios motivos. Primero, para que ustedes se den cuenta que el Padre de Toro no pelea con los hermanos separados, ni él trajo guantes, miren en la mano, ni yo traje guantes. Y no vamos a pelear, vamos a compartir, como hermano, Él va a hablar, yo le respondo, yo le respondo, ojalá si compartimos a lo mejor una comida, si compartimos en un transporte, ¿por qué no vamos a compartir la Palabra de Dios? O sea, ¿cuál es el problema que podamos compartir la Palabra de Dios? Segundo, Jesucristo nos enseñó el mandato del amor, aménse a los unos a los otros, como yo lo sé. Y ese es el detalle, yo no quiero que a ustedes le falten el respeto a Él. No, escuchen. Ustedes escuchan, ustedes observan, pero no permiten que le falten el respeto. La persona merece respeto, a lo mejor era uno de los nuestros, que un día fue engañado, se lo llevaron, pero que Dios hoy le da la oportunidad de escuchar a un sacerdote del Dios Altísimo, predicarle la Palabra de Dios, y que Él pueda, si quiere, abrir el oído. Como les decía hace rato, las cámaras lo están filmando, a salir por el mundo entero. Es la oportunidad que tienes en tu vida, de como dice Cristo, ustedes son la luz del mundo, y una luz no se enciende debajo de una olla, para que la gente no lo vea, sino encima, para que se vea. Hoy, la verdad que usted dice tener, debe colocarla, que salga al mundo entero, para que el mundo la conozca. Le doy una recomendación. La recomendación es que lo que diga, esté fundamentado en las Sagradas Escrituras. Segundo, que cuando usted diga, esto está en la Biblia, es porque tiene el capítulo y el versículo. Si no, no me diga, porque yo sé si está en la Biblia o no está. Si usted me dice, está en la Biblia, y yo sé que no está, le voy a hacer que va más delante la gente, y le va a decir, mire, eso es mentira, no está en la Biblia. Entonces, esto va a quedar mal. Mejor es que usted se asegure, de que eso está en la Biblia. Luego, él va a tener la oportunidad, el tema, no sé si usted está bien llegado desde hace rato, llegó desde hace rato, Ah, desde ayer. Él va a tener la oportunidad, después de haber escuchado lo que yo dije, él estuvo en la enseñanza. Él va a tener la oportunidad de decir, que la iglesia de él, es la de Cristo. Porque yo dije que la iglesia católica era la de Cristo. Y le mostré a ustedes, en la Biblia. Ahora necesitamos que él nos diga, a qué iglesia pertenece, y que nos compruebe con la Biblia, que esa es la iglesia de Jesucristo. Si no lo hace, perdió la oportunidad de su vida, porque yo tengo más de un millón, cuatrocientos mil seguidores, que lo van a ver, en el mundo entero. No solamente esto, esto no. Un millón, cuatrocientos mil lo van a ver. Si usted aprovecha, y le dice a ellos, que la iglesia suya es la de Cristo, pero no con su palabra, con la Biblia. Y demuestra que la iglesia católica, no es la de Cristo, bueno, ahí agarró toda esa gente. Pero si usted no lo hace, cuidado, porque yo sí lo voy a hacer. Entonces, es una advertencia que le hago, una recomendación que le hago, para que no, este, diga después no le dio nada. Ojo, otra cosa. No es la primera vez que yo comparto con algunos hermanos. Los otros hermanos han cometido un error, de brincar de allí para acá, de allí para acá, de allí para acá, y no decir nada. Usted no comenta ese error. De repente, yo le digo a usted, que usted tiene que presentarse, tiene que decir, cuál es su iglesia, a qué iglesia pertenece, y dónde está fundamental la Biblia, quién la fundó, y cuándo. Si usted da vueltas, y da vueltas, y da vueltas, la gente lo ve, la gente lo escucha. La gente no le va a faltar el respeto, porque usted merece el respeto. Pero todo el mundo se va a dar cuenta, que usted habló, habló como cantifla, y no dijo nada. Necesitamos que usted esté seguro de eso. Luego, escogemos un tema, y de ese tema, no nos vamos a salir, hasta que no esté claro. No podemos brincar para allí, para acá tampoco. Nada. Y ahí, pues, fácilmente, luego, pues, decirle, yo le exijo a ellos, y usted le escuchó, respeto y amor a usted. Ahora, a usted también le exijo, respeto a ellos, y a mí, igual, que yo lo voy a respetar a usted. Muy bien. Queridos hermanos, entonces, vamos a darle, al hermano, la oportunidad, de que se presente, ¿cómo se llama? Yo no te conozco. ¿Cómo se llama su iglesia? Yo no la conozco. ¿Quién la fundó? ¿Cuándo la fundó? ¿Y por qué? Esa iglesia es la de Cristo. Cuando termine de hablar, entonces, ponemos de acuerdo en qué tema vamos a compartir. No se le olvide, qué es lo que usted va a hacer. Se presenta a usted. Presenta a su iglesia. ¿Quién la fundó? ¿Cuándo la fundó? ¿Dónde aparece en la Biblia? Que es la iglesia de Jesucristo. En la Biblia. Si usted me sale hablando de otra cosa, me sale hablando de las imágenes, me sale hablando del Papa, me sale hablando de no sé qué, me sale hablando de cualquier cosa, la gente va a dar cuenta que lo que yo le dije o que yo le pedí fue que hablara de la iglesia suya, de usted, dónde está en la Biblia, en qué parte, en qué capítulo, en qué versículo, y por qué es la iglesia de Cristo. Si más, pues vamos a darle micrófono al hermano pues para que él nos diga quién es él, cómo se llama. Bueno, buenas tardes para todos. Me los saludan en el cariñoso nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre, pues aquí casi todos lo saben. Soy, por apodo Pilo, el trillador de arroz, ¿verdad? Y por mi propio nombre es Javier Vivas. Y bueno, no vengo aquí a combatir con el hermano sino vengo a que se aclare una duda y esta duda pues no va a servir para todos. ¿Ve? No soy un pastor, simplemente un miembro y bueno, quiero eso sí, respeto que lo que se hable que esté en la Biblia. Ojalá lo que lo que vamos a hablar que de verdad lo avase la Biblia de Génesis Apocalipsis. Para ver a dónde está la verdad y cuál es la Iglesia del Señor. ¿Ve? Vengo de la Iglesia Pentecostal Unida, soy, bueno, de lo que dicen Jesús Solos. ¿Ve? Entonces, yo mi pregunta es para Luis Toro, es los fundamentos de la Iglesia Católica basadas a la Biblia. Es la pregunta que yo traigo para él. Pero eso sí, como les digo, no sé, ojalá que ninguno se vaya hasta que no se declare este tema. Yo creo que este tema es un tema muy importantísimo para todos. Los fundamentos de la Iglesia Católica en la Biblia y si él me lo declara conforme es, yo le digo así es al pueblo, no tengo más nada que decir y sigamos la verdad. Entonces, le dejo el micrófono en manos de él. Eso sí, vamos a respetarnos, ¿no? Si él no lo declara con siquiera varios textos, bastanticos, no es que él se ponga a hablar y a explicar un texto, otro, no. Texto sobre texto, texto sobre texto. ¿Por qué? Porque necesitamos bases. Para hacer una casa, ¿qué se necesita? Para hacer un edificio. Fundamentos, ¿verdad? De abajo. Porque nadie va a hacer un edificio de 15 o 20 pisos y no le va a poner bases ni fundamentos de abajo. Entonces, eso lo necesitamos. Y otra cosa, no sé si él se ofenda o no se ofenda, quiero hacer, la Biblia dice que lo material refleja lo espiritual. Le voy a hacer una pequeña corrección a él, en cuanto a mí, no en cuanto a los otros que nos acompañan, bueno, los trinitarios, bueno, y todo, y los católicos, aquí estamos todos, ¿verdad? No es para defenderlos, sino para corregirle una cosita. ¿Está de acuerdo para corregirle? Sí. Ah, bueno. Mire, yo le voy a hablar lo material que dice la Biblia que refleja lo espiritual. Aquí ustedes conocen, bueno, todos conocemos, ¿cuántos de ustedes fueron chavistas? Sí, todos, ¿verdad? ¿a cómo se le llama a los que fueron chavistas? Chavistas, ¿verdad? Bueno, yo soy seguidor de Jesucristo, por lo tanto, yo soy cristiano, no soy, como él le dice, protestante, yo soy un hombre cristiano, seguidor de Jesucristo. Eso es una corrección, hermano, no se ofenda, eso es una corrección para usted, para que usted vea que todos no somos como dice usted, protestantes. Perdónenme si se ofendió, acepto la supuesta corrección, pero le voy a demostrar que no es un error. Cuando yo le digo protestante, es que según la historia, y usted lo puede buscar en la historia universal, en el año 1517, un sacerdote de la Iglesia Católica llamado Martín Lutero, puso su 95 tesis el Día del Diablo, allá en una catedral, y dijo, protesto, y comenzó los protestantes, y que eran protestantes, aquellos que dijeron, no a la Iglesia, protesto contra el Papa, protesto contra la Iglesia, protesto contra María, bueno, Martín Lutero no protestó contra María, protesto contra la confesión, protesto contra la Iglesia, y por eso se le llamó protestante, y cuando se le dice protestante, es porque viene de Martín Lutero, no es un insulto, no es un insulto, es simplemente historia universal, búsquelo, si no está en la historia, me perdona, pero es la historia del protestantismo, y de ahí nacen ellos, ahorita, ahorita, ya habló, queridos hermanos, la segunda, tiene, o no tiene fundamento sobre la Iglesia, Pentecostal Unida, que es la de Cristo, y está en la Biblia, no tiene, ¿cómo sabemos que no tiene? Ni una cita, Dios, el mundo entero se dio cuenta, el mundo entero se dio cuenta, no, 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 así no, déjeme hablar un momentico, y le doy paso al micrófono, si estoy diciendo mentiras, no está grabado, pero si está grabado, lo podemos retroceder, si quiere, llamamos al camarógrafo, lo llamamos si quiere, y lo ponemos aquí en público, para que se den cuenta, se atreve a decir, que yo no le pregunté, que me diera el fundamento bíblico de su Iglesia, quien la fundó, cuando la fundó, donde aparece en la Biblia, delante de usted, que le hice la pregunta, se atreve a decir que no, y entonces viene a decir que es el que me está preguntando a mí, a otra, va y corta a otro con ese cuchillo de cartón, a mí no, a mí las cosas son así claritas y raspadas, a mí no me andan enjuabineando así, no, no, así, me gustan las cosas así, los tiros son al pecho, y no es una falta de respeto, es que ustedes se den cuenta cómo juegan, yo me los conozco como las palmas de las manos, conmigo no juegan, no tiene citas, y si quiere, tápeme la boca, donde usted me muere, claro que sí la quiero, tápeme la boca, claro que sí, y él me va, así es, así se me gusta, así, así se me gusta, así se me gusta, así se me gusta, porque veo que a usted se le olvida las cosas, lo voy a repetir, quiero que me dé capítulo y versículo, donde Cristo fundó, la iglesia, la iglesia, solo Jesús, o, pentecostal unida, la necesito, escríbalo, escríbalo, para que no diga que yo no le pregunte, que se quede constancia, cita donde diga, la iglesia, pentecostal unida, en este caso, la iglesia, pentecostal unida, Venezuela, fue fundada por Cristo, aquí en este capítulo, este versículo, ojo, el año en que la fundó, perfecto, pero también, también, yo necesito, o también que diga, la iglesia, Jesús solo, porque también se llama Jesús solo, ustedes verán, que ahí va a dar vuelta, y me va a hablar, de la santísima, de la santísima trinidad del diablo, que solo Jesús, que no sé qué, que el bautismo, en el nombre del Señor, eso, me va a salir con otros temas, se lo advierto, para que lo vea, cuando él salga con eso, usted va a decir, el cura se la sabía, lo van a ver, lo van a ver, pero él no me va a dar a mí, ni una cita, me va a hablar, sí, de solo Jesús, del bautismo, en el nombre del Señor Jesús, eso no lo estoy preguntando, pero ustedes van a ver, que él corta con el cuchillo de cartón, a los tontos, a mí no, va a dar vuelta, va a dar vuelta, y va a dar vuelta, y cuando él te vuelta, yo voy a agarrar de nuevo, el micrófono, y le voy a decir, se lo dije, o no se lo dije, tápeme la boca, mire, yo le voy a aclarar, usted bien me conoce, le voy a aclarar algo, yo le dije, vamos a hablar, los fundamentos, de la iglesia, del Señor, no es que me va a hacer, una pregunta, no, vamos a hablar, los fundamentos, de la iglesia, del Señor, están claros, ustedes quieren, que hablemos los fundamentos, de la iglesia del Señor, o no, todo están claros, verdad, yo voy a hablar, los fundamentos, donde yo estoy fundamentado, y él habla, los fundamentos, donde la iglesia católica, está fundamentada, estamos claros, o no hablo, me van a respaldar, o no me van a respaldar, porque si no, no hablo, de verdad, que vamos a quedar, en la misma confusión, no, no, porque vamos a hablar, son los fundamentos, bases, vamos a hablar, bases fundamentales, en la Biblia, no, hablemos, bases fundamentales, en la Biblia, verdad, que no tienen, no, ya va, ya va, usted no me lo va a quitar, el micrófono, mire, vamos a tener, mucha orden, eso sí, pero quieren, que hablemos, los fundamentos, de la iglesia, para que ustedes, se aclaren, porque yo les voy a preguntar, a alguno de ustedes, saben los fundamentos, de la iglesia católica, no lo saben, ah, sí, pero, ya va, disculpe, disculpe, mire, el debate, es entre usted, y yo, hay, hay más de 500 personas, si usted comienza, a preguntarle, las 500 personas, van a responder, salimos aquí, entre un año, así de entre dos años, usted y yo, usted y yo, hablemos de usted y yo, no, vamos a hablar, pero vamos a hablar un fundamento, hablemos de un fundamento, sí, ah, bueno, yo comienzo a hablar un fundamento, donde yo estoy fundamentado, con base bíblica, yo voy a hablar, puro fundamento, empecemos, vamos a empezar, vamos a empezar en el nombre del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice, que todo lo que sea que sea hecho, sea palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a empezar, vamos a, leemos, Efesios 2, 20, empecemos, la Biblia dice, edificado sobre el fundamento, de apóstoles y profetas, siendo, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, me voy con el segundo texto, y miren bien, este Jesús, es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, edificadores, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, San Mateo, 16, 18, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre, esta roca edificaré mi iglesia, y las puestras del ángulo, perversarán contra ella, San, Hechos, 4, 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, bueno, ya les he comprobado, varios textos por la Biblia, verdad, de que Dios es uno, de que Dios es uno, verdad, no, ya va, porque vamos a explicar, si quieren yo les explico, de que Dios es uno, y en el nombre de Jesús, se doblará todas las rodillas, espere un tantico, no, no, ya va, la gente viene a escuchar, si, viene a escuchar, ya va, yo ahí te les enseño, no, 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 ningún tiempo, estoy hablando la palabra de Dios, verdad, está así o no, esto está en la Biblia, les dije todas las textos, todos los textos, ya va, ya va, mire, si quieren, yo les enseño, mire, por qué dice, la escritura, que en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, porque, es que Dios es el mismo ayer, hoy, y por todos los siglos, yo creo que escucharon varios textos, la Biblia, mire, la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, dice que se bautizaron, en el nombre del Padre, del Libro de Cristo Santo, no se encuentra, ni uno registrado, verdad, no se encuentra, ningún registrado, entonces, yo creo que les di bastante cita, verdad, les di bastante citas, para que ustedes vean, y si quieren, yo quiero, mire, estos son los fundamentos, de la iglesia, donde yo estoy, son los fundamentos, verdad, por eso nosotros, nos bautizamos, en el nombre del Señor Jesucristo, y, creemos que hay un solo Dios, desde la eternidad, hasta la eternidad, ve, entonces, yo quiero que él también, me dé varios textos, y luego predicaremos, él predica, yo predico, estamos claros, que me dé, siquiera los mismos textos, y que era lo que yo le di, estamos claros, bueno, que después de los textos, que él predique, y yo predico, que no le ponga a explicar primero, vamos a dar los textos, vamos a dar los fundamentos, aplauso para el hermano, ¿se lo advertí antes, o no se lo advertí? ¡Sí! vean, 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 si quieren, regresen al video, para que vean, que se lo advertí, los conozco, como la palma de mis manos, pruebas tengo, antes, se lo dije, y que iba a terminar, con el bautismo, o no terminó, con el bautismo, pero me dio, una sola cita de la iglesia, ni una, no tiene, una siquiera, ahora, ahora, fíjense ustedes, ustedes escucharon hablar, a él, que Jesucristo, es Dios, el único, Dios, verdadero, eso, eso lo enseñamos, también, nosotros, todas esas citas, que él dio, nosotros, la sabemos, nosotros, la creemos, igual, creemos igualito que usted, igualito, no hay otro Dios, Jesucristo, es el único Dios, vivo y verdadero, que existe de siempre, y para siempre, alfa, y omega, principio, y fin, eso, no, lo negamos, no sé por qué, él duró, casi una hora, leyendo, diciendo que Jesús es Dios, si nosotros lo sabemos, porque lo adoramos en la hostia, porque Dios, no dijo nada, nada, que nosotros no sepamos, que nosotros no creamos, nosotros creemos que Jesucristo, es Dios, punto, él es Manuel, Dios con nosotros, así de sencillo, ahora bien, lo que yo le dije a ustedes, que prestarán atención, me lo conozco o no, es que, él, no, me iba a dar, un capítulo y un versículo, le dije que iba a ser como cantifla, pero cantifla quedó tonto, dio vuelta, dio vuelta, dio vuelta, dio vuelta, y dijo, de todo, pero menos de la iglesia, ¿sabe por qué? que no me escuchen, porque ellos no son la iglesia de Jesucristo, porque ellos no tienen fundamento bíblico, porque ellos engañan a los tontos, hablándole, mientras más hablan, mientras más gritan, mientras más dicen, convencen a los tontos, porque le escupen la cita, vean que me escupen la cita, pa, 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 sin explicaciones, sin nada, le escupen la cita, le escupen la cita, le escupen la cita, yo quiero, él me pidió los fundamentos, de la iglesia, yo se los di, él estaba allá, si no, que busque el video, y lo vea, porque lo acabamos de dar, y él estaba, si él no hubiese estado, yo lo vuelvo a repetir, pero antes yo le pregunté, y él me dijo que había llegado desde ayer, no me diga mentira, usted me dijo que estaba grabado, usted me dijo, yo llegué desde ayer, cuando yo le pregunté, me está diciendo mentira, la verdad, es ella de Dios, y aquí estamos con la verdad, y yo a él le dije, asegúrense, si quiere revistir el video, que lo que usted va a decir, está en la Biblia, porque yo conozco, y yo sé, y cuando usted me diga algo, que no está en la Biblia, yo se lo voy a mostrar, y va a quedar en ridículo, delante de la gente, y por eso lo tengo que hacer, porque él no tiene, fundamento bíblico, para decir que la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, la fundó Cristo hace dos mil años, y la de él, ¿sabe quién la fundó? la Pentecostal Unida, ¿sabe quién la fundó? ¿a qué usted no sabe quién la fundó? Se llama, Carlos Parán, año, 1904, vienen a engañarme a mí, búsquenlo, búsquenlo, si quieren, si ustedes tienen teléfono, tienen teléfono inteligente, busquen, sí, sí, ¿quién fundó la iglesia católica? Jesucristo, ¿qué año? 33, sí, ¿quién fundó la iglesia de Pentecostal Unida? Carlos Parán, 1904, vayan a engañar a otros, antes, antes, ya se lo voy a dar, antes, de 1904, en ninguna parte del mundo, existía un Pentecostal Unido, en ninguna parte del mundo, ningún pastor, ni ningún, Pentecostal Unido, comenzaron con Carlos Parán, que se enamoró del nombre de Jesús, y dijo, no entendió lo que quería decir el nombre de Jesús, y comenzó a engañar a la gente, pero, a lo que vinimos, a lo que vinimos, a formarnos, vamos a formarnos, vean, como dicen, que son cristianos, evangélicos, que conocen el Evangelio, pero cuando uno les pide que les muestre el Evangelio, no lo hacen, él se llama Pentecostal Unido, o solo Jesús, ¿sabe por qué? porque Carlos Parán, le enseñó a ellos, en 1904, que no existía el Padre, que no existía el Espíritu Santo, que existía solo Jesús, que el Padre era Jesús, antes de nacer de la Virgen María, él ni lo sabe siquiera, yo se lo voy a enseñar, la doctrina Pentecostal Unida, se la voy a enseñar, el Padre es Jesucristo, antes de encarnarse de la Virgen María, el Hijo de Jesucristo, cuando se encarnó de la Virgen María, y el Espíritu Santo, es Jesucristo mismo, después que sube al cielo, pero no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres formas, son tres maneras, de Jesucristo manifestarse, pero eso no, la Trinidad es el Diablo, la doctrina de ellos dice, que la Santísima Trinidad es el Diablo, y para nosotros, la Santísima Trinidad es el Misterio, un solo Dios entre divina persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos dicen, que la Trinidad no existe en la Biblia, que no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el invento de los curas, que es el invento de la Iglesia Católica, por eso, la Iglesia de nosotros, los pentecostales unidos, aleluya, gloria al Señor, bautizan el nombre del Señor Jesús, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son puros títulos, no son personas, y muéstrame un bautizado, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo voy a tratar de mostrarles a ustedes, con capítulo y versículo, y lo vamos a leer, no como él lo leyó, para aburrir a la gente, y para robar los tiempos, porque saben que yo tengo que irme, ¿verdad? Se lo voy a mostrar con detenimiento, por favor. Le voy a mostrar primero, que el Padre es una persona, el Hijo y otra persona, y el Espíritu Santo es otra persona, que no son títulos, que no es el mismo Jesús, el Espíritu Santo, como él le enseña. Le voy a mostrar que el Padre, no es el mismo Jesús, como él le enseña. Lástima que él no sea capaz de leerlo. ¿A usted capaz? Así me gusta, hombre valiente, no. ¡Aplausos para él! Lo va a leer él mismo, San Juan capítulo 16, versículo 14. 14 y 16, al revés, al revés, 14 y 16. A ver, vamos a ver si es capaz de creerlo, lo va a leer. Pero le queda la segunda parte, creerlo, porque es, ¿sabe qué es difícil? Creerlo. Miren que ellos no son evangélicos, no creen en el Evangelio, está en el Evangelio, pero ellos no lo creen, porque no son evangélicos, son evangélicos, con H, con B de burro, con K, porque no, del Evangelio no tienen nada. Miren, lo que dice el Evangelio, vean, a ver si es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el mismo Jesús. Vamos a ver, léalo. No. Yo le pongo el micrófono. Miren, para Dios, es capaz de leerlo, es capaz de leerlo, no se le dice la palabra, persona, porque Dios es Espíritu. Es capaz de leerlo, es capaz de leerlo, o no es capaz de leerlo. No lea él, no es capaz, no es capaz. Eso lo golpea a él, eso lo estremece, no es capaz de leerlo. Miren, no es capaz. No, eso golpea, eso es como, por eso dice que el Padre Toro pelea con ellos, porque le da, no con el puño, le da con la palabra de Dios, tan duro, que no es capaz, porque ya la leyó, ya la leyó, mientras yo, mientras yo le estaba hablando, léalo. Háganle esfuerzo de creerlo. Y yo rogaré al Padre. Una persona. Ya va, ya va. La primera persona es, yo, se llama Jesús, está hablando Jesús. Yo, él no es la misma persona. Si fuera el Padre, diría, yo me rogaré a yo mismo, y yo mismo me voy a conceder lo que yo mismo pedí. Porque es la misma persona. Pero aquí, en el castellano, existe la primera persona del singular. La segunda persona del singular. La tercera persona del singular. A lo mejor él no fue a la escuela, no tiene culpa. Pero dice la Biblia, que existe, está hablando de la primera persona. Yo. Primera persona. Dígame que no es persona. Primera persona. No ha estudiado castellano. No ha estudiado castellano. Primera persona. Yo. Segunda persona. Yo rogaré. ¿A quién? Otro. Yo rogaré. Yo rogaré al Padre. A él. A él. Primera persona. Yo. ¿Por qué no habla bastante versículo? Hablé bastante. A como yo hablé. No es capaz. No es capaz. ¿Por qué me dice bastante versículo? ¿Por qué me dice bastante versículo? ¿Por qué me dice bastante versículo los que hablen así? Miren como lo pone a tambalear la palabra. Miren como lo pone a tambalear. Lo pone a tambalear que queda como un polio cuando le torce la cabeza. Quedan tambaleando. Miren. Va. La primera persona del singular. Yo. Tercera persona del singular. Él. Yo. Tú. Él. Yo rogaré a él. Tercera persona. Y él. Les enviará. Miren que el Espíritu Santo es otro y no es Jesús. Ojo que ya. No va a decir. Vamos a leer. Vamos a leerlo completo. Usted no sabe escudriñar la escritura. Tampoco le voy a rogar. No le voy a rogar. No le voy a rogar. Me está haciendo perder tiempo. Y yo. Escuche. Rogaré al Padre. El yo. Primera persona. Rogaré al Padre. Que es la tercera persona. Y pongan cuidado. Y os dará otro. Ahí él dice es el mismo. En que escuela estudió. Otro significa que no es el mismo. Pero a él. Carlos Parán le enseñó que otro. Significa el mismo. ¿Quién de ustedes no entiende que otro. Es otro y no el mismo. Solamente él. O sea. Miren. ¿Por qué no quiere leerlo? ¿Por qué quiere que brinquemos? Porque a él no le importa la verdad. A él no le importa escudriñar la verdad. A él le importa engañar a los tontos. Y yo me los conozco. Así no es. Bueno. Yo le dije que se asegurara que iba a hablar conmigo. Yo rogaré al Padre. Y él. Le enviará. Otro. No me diga que es el mismo. Si me dice que es el mismo. Mis respetos. Si él. Si él fuera un poquito más valiente. Yo no le pido que me lea más citas. Solo le pido una sola. Una sola. Demuéstreme que usted es cristiano y es valiente. Es la palabra de Dios. Si no es capaz de leer esta. Mucho menos la otra. Le voy a leer. Primera de Juan. Capítulo 5. Versículo 7. Apuesto que no es capaz de leerla. Sería capaz de leerla. No es capaz. No es capaz. A ver. Ahora se lo escucha. Ahora viene. Para que vean cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres. Y esos tres son un solo Dios. Que no está en la Biblia. Él no lo sabe. Pero yo sí lo sé. Escúchenlo. Porque tres. No estoy diciendo mentira. Si quiere decir mentira, apele por la suya. Tápeme la boca. Tápeme la boca. Porque tres. Son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo no hay uno solo. Como él dice. Jesús solo está en el cielo. No. Tres. Según la Biblia. Tres. Tres. Ahora. Nombre de los tres. Nombre de los tres que están en el cielo. El Padre. Uno. El Verbo. El Hijo. El Verbo. Dos. Y el Espíritu Santo. Tres. Ahora. Ahora. ¿Y esos tres pueden ser uno solo? Vamos a ver. ¿Y esos tres pueden ser un solo Dios? Sí. Pongan cuidado que sí. Pongan cuidado. Atención. Él no lo va a escuchar. Y si lo escucha, no lo va a creer. Porque a él no le importa la verdad. A él lo que le importa es defender su religión. Y punto. Vean. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Uno. El Padre. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Pongan cuidado. Y estos tres. Son. Uno. Uno. Así se le tapa la boca a los mentirosos como él. Que andan engañando a la gente. Engañando a la gente. ¿Por qué no me engaña a mí? ¿Por qué no me engaña a mí? Entonces. Oye, mire. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiera. Pero le voy a dar más cita. No le voy a dar. Ya llevo dos. Le voy a dar más. Porque lo está pidiendo. Y ustedes necesitan saberlo. Le voy a dar más. Le voy a dar más. Usted debe. Debe que yo le voy a dar una cita. Si no las tengo. La gente no las va a escuchar. Pero si las tengo. El mundo entero. Le di la oportunidad. El mundo entero sabrá. Que son unos mentirosos. Que engañan a la gente. Que no conoce de Biblia. Pero que la palabra de Dios. Es clara. A ver. Otra cita. Que no. Que me dice él. Que Jesús solo. Mire como le tapa la Biblia. La boca de ese señor. Dice. Yo no estoy solo. A Bárbaro. A Bárbaro. Juan. Capítulo 8. Versículo. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Para que más nunca vuelva a decir. Jesús solo. Jesús mismo dice. No diga mentiras. Yo no estoy solo. Y lo que está escrito. Va. Vamos. Sí. Jesucristo es Dios. Eso fue lo que usted leyó. Y nosotros lo enseñamos. Punto. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Por eso lo adoramos en la hostia. Porque Dios se quedó en el pan. Lo creemos. Es Dios. El único. Ah bueno. Y si es el único. Que vamos a discutir. Es usted. Si es Dios. Si es Dios. Si es Dios. Que lo vamos a discutir. Lo que es. Es Dios uno. Por eso no. Por eso no vamos a discutir con usted. Por eso le estoy explicando. Es de la Trinidad. Porque ya tenemos claro que Jesús es uno solo. Y es Dios. Jesús. ¿Ya está claro? Claro que sí. Lo tiene claro usted. Lo tenemos claro nosotros. Eso estamos claros. Lo que estamos aclarando es. Que la Santísima Trinidad. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Está en la Biblia. Y dice que son tres. Y estos tres son uno solo. Que usted no lo quiera creer. Va. Va. Otra. Jesús no está solo. Pongo que hago. Juan 8. 13 en adelante. Entonces los fariseos le dijeron. Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús. Y le dijo. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo. Con la lupa. Mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Sigue. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Sigue. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Aquí viene. Me pide profundo. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo. Prohibido. Prohibido. La herejía de que es solo Jesús. Prohibido. Repítalo. Porque no soy yo solo. Repítalo. Porque no soy yo solo. Prohibido Jesús solos. Porque lo vamos a leer completo. Porque no estoy yo solo. ¿Con quién está? Vamos a ver con quién está. Sino yo y el que me envió. ¿Quién? El Padre. Pero no hemos terminado. Sígueme diciendo que siga leyendo. Sigue, siga leyendo. Sigo leyendo. Y en vuestra ley. Y en vuestra ley. Está escrito que el testimonio de dos hombres. El testimonio de dos hombres. Es verdadero. Ajá. Vamos a ver cuántas personas hay ahí. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Uno. Y el Padre que me envió. Da testimonio de mí. Y el Padre que me envió. Da testimonio de mí. Yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Porque el Padre da testimonio de mí. Y en la Escritura está dicho. El testimonio de dos personas. O dos hombres. Es válido. Uno soy yo. Y otro es el Padre. Que da testimonio de mí. Pero vean. Voy a mostrarle. Porque es necesario. Que le aclare. Y el Padre que yo no conozco de Biblia. La historia que yo no tengo tiempo. Si no. Tenemos que aclarar al pueblo. Tenemos que aclarar al pueblo. Y que es lo que estamos haciendo. Estamos aclarándole al pueblo. Estamos aclarándole al pueblo. Sigo. Sigo aclarando al pueblo. Vean ustedes. Nosotros creemos que Jesús es Dios. No hay ningún problema. En eso. En eso. Estamos de acuerdo. Y ellos dicen que nosotros no creemos que Jesús es Dios. Ese es el problema de ellos. Pueden decir lo que les venga en gana. Pero ustedes y yo sabemos que Jesús es Dios. Segundo. Voy a mostrarles en la Biblia. Que Jesucristo es Dios. Y tiene poder. Como el Padre también tiene poder. Juan capítulo 5. Versículo 21. Juan capítulo 5. Versículo 21. Escuchemos. Porque como el Padre levanta a los muertos. El Padre es una persona. Y el Padre levanta a los muertos. Vean ahora al Hijo. El Padre levanta a los muertos. Y les da vida. Y les da vida. El Padre. Ahora vamos a ver el Hijo. Así también el Hijo. A los que quiere, da vida. El Padre da vida. Y el Hijo, igual que el Padre, da vida. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El uno es enviado. Y el otro envió. No, no es la misma persona. El uno envió. Y el otro es enviado. El 26. ¿Qué dicen? Escuchen. El 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. Vamos a ver ahora el Hijo. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo. Bien. En el Antiguo Testamento. En el capítulo 1, versículo 26. En el capítulo 1, versículo 26. Vamos a escuchar. Entonces, dijo Dios. A ver, ¿quién habló? Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. ¿Está hablando solo o está hablando con otra persona? Con otra persona. ¿Por qué sabemos que es con otra persona? Porque está hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Siga. Vamos a ver con quién está hablando. Vamos a ver con quién está hablando. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo. Frutificad y multiplicados. Llenad la tierra y sojuzgarla. Y soñorad en los peces del mar. En las aves de los cielos. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios. He aquí que os he dado toda planta que da semilla. Que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os será para comer. Y a todas las bestias de la tierra. Y a todas las aves de los cielos. Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra. En que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde. Y mañana del día sexto. Ustedes escucharon como Dios dijo. Hagamos. Y creó al hombre. A su imagen y semejanza. Ahora vamos a ver con quien estaba hablando. Si estaba hablando con él solo. O estaba hablando con otra persona. Ahorita le explico eso. Vamos a ver si. Con quien estaba hablando. Juan capítulo uno. Versículo. Juan capítulo uno. Versículo uno. Con quien estaba hablando el padre. Estaba hablando con él mismo. O había otra persona con él. En el principio. En el principio. Cuando se creó el mundo. Era el verbo. Era el verbo. Ahora observe el verbo Jesús. El verbo Jesús. Porque en el 14 dice. El verbo se hizo carne. Y habitó. Ese es el verbo. Jesús. El verbo. En el principio existía el verbo. Observe como el verbo no estaba. No dice. Y el verbo estaba con él mismo. No. Miren que el verbo estaba con otro. Por eso dice. Hagamos. Miren. Y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. No estaba solo. Por eso dice. Hagamos. Y el verbo estaba con Dios. Ahora miren. Síganlo. 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 No te lo dejaron. Síganlo. 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 Es claro. Ya. 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 Ya me voy a hablar todavía. Yo lo voy a hablar. Yo lo voy a hablar. Y él no lo interrumpió. A ver. En el principio era el verbo. El verbo estaba con. Con otro. Dios. Y miren. Que Jesús es Dios. Ponga cuidado. Y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Lo creemos. El verbo era Dios. Entonces. El Padre de Dios. Sí. El Hijo de Dios. Sí. El Espíritu Santo de Dios. Sí. Listo. Entonces. Vuelvo y repito. Ellos pelean. Solos. Porque nosotros creemos que Jesús es Dios. Pelean solos. Y se le explica que nosotros creemos que Jesús es Dios. Y sigue. Pero Jesús es Dios. Ya lo creemos. Pero Jesús es Dios. Ya lo creemos. Pero Jesús es Dios. No entiende que ya lo creemos. ¿Por qué no me explica? A ver. A ver. Ahora. Lo que estamos mostrando. Ya. No me. Lo que estamos mostrando es. Que Jesús es Dios. Eso lo sabemos. Y lo predicamos nosotros. Lo que estamos mostrando. Es que Jesús es Dios. El Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y son. Tres personas distintas. En un solo Dios. Él no sabe lo que es persona. Persona es aquel que tenga inteligencia. Memoria y voluntad. Y no dice. Entonces. Que solamente tiene espíritu. No. Persona es aquel que tenga inteligencia. Memoria y voluntad. Y Dios tiene eso. Ahora. Va. Usted no entiende que es persona. El que tenga. El que tenga. Memoria y inteligencia y voluntad. Como usted no sabe que es persona. Usted viene y diga lo que usted quiera. Pero bueno. Seguimos. Seguimos. Ya va. Ya va. Ya va. Hermanos. No. Ya va. Ya va. Escuchen. Ya va. Escuchen. Escuchenme por favor. Vamos a aclarar la cosa. Vamos a aclarar la cosa. Voy a tratar de aclarar. Miren muchachos. Yo conozco a los hermanos separados. Usted no conoce. Pero no conoce el nombre. Y conozco como ellos trabajan. La idea de ellos es que ustedes. No escuchen. Que ustedes no entiendan. Por eso él se trajo una barra. Para hacerle bulla. Para que ustedes no escuchen. Y por eso él es incapaz de quedarse callado. Como yo me crucé de brazos. Y lo escuché a él. A él no es capaz. Él no es capaz. Por eso. Esto lo dice. Es para distraerlo a ustedes. Para que perdamos el tiempo. Y no sigamos. Como yo los conozco. No les paro. No les pare usted tampoco. Yo les estoy explicando. Se entre la atención. Si él quiere que grite todo lo que quiera. Pero yo sigo explicando. Y si ellos quieren que grite todo lo que quiera. Pero yo sigo explicando. Después cuando ya se le. Si hay tiempo. Se le da la oportunidad. Se le dio la oportunidad. Ustedes son testigos. Si quieren regresen el video. Él habló. Y yo callé. Va. ¿Cuál es el. ¿Cuál es la técnica de ellos? Que nadie escuche. Gritar. Gritar. Para que nadie escuche. ¿Y cuál es la técnica de nosotros? Callar. No pararle. Que digan todo lo que quieran. Pero hagamos silencio. No le escuchen a él. Escuchen lo que yo estoy hablando. Y punto. Porque les estoy explicando. Con capítulo y versículo. Seguimos. Va. Ustedes van a ver que. San Juan capítulo. Diecisiete. Versículo. Cinco. Va a mostrar. Jesús. Aquí no habla del Papa. Ni del Obispo. El mismo Jesús. Es algo que. Ellos no saben. Que Jesucristo. Estaba con el Padre. Desde antes. De la creación. Del mundo. Oiga. Ahora pues. Padre. Está hablando con el Padre. Ahora pues. Padre. Una vez le preguntaba. Un Pastor Pentecostal. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Digo. Estaba hablando con el mismo. Espiritualmente. Jesús es la carne. Y el Padre es el Espíritu. Entonces. Está hablando la carne. Con el Espíritu. Ahora pongan cuidado. Jesús le dijo. Jesús dijo. Otra vez. Ahora pues. Padre. Está hablando con el Padre. ¿Y quién es el Padre? Jesús antes de nacer de la Virgen María. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Porque aquí va a hablar que Jesús. Estaba con el Padre. Antes de nacer de la Virgen María. Si no es. Otra persona. ¿Cómo me lo explica? Dale. Gloríficame tú al lado tuyo. Al lado tuyo. Con otra persona. Con aquella gloria. Con aquella gloria. Vamos a ver. ¿Qué tenía cuando? Que tuve contigo. Que tuve contigo. Antes que el mundo fuese. No hay peor sordo que el que no quiera oír. No lo hay. Ahora. Vean ustedes. Vean ustedes. Jesús es Dios. Y el Padre es Dios. Estoy leyendo la Biblia. Reina Valera de la Biblia de ellos. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Que lo que hace es dar vueltas. Dar vueltas y vueltas. Y no dicen nada para engañar a los tontos. Vean. Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. En adelante. Y vamos a ver cómo habla del Padre. Y cómo habla del Hijo. Pero cómo va a decir. Que el Padre es Dios. Y el Hijo es Dios. Y a pesar de que son. Dos personas distintas. Forman un. Solo Dios. Va. Dios. Habiendo hablado muchas veces. Y de muchas maneras. En otro tiempo. A los padres por los profetas. En estos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Definición del Padre. Del escritor sagrado. Quien es el Hijo. Escuchen. A quien constituyó heredero de todo. El Padre. Hizo al Hijo. Heredero. ¿Alguna de ustedes tiene hijos? Levanten la mano que tiene hijos. Bueno. Cuando usted deja al Hijo heredero. Significa. Que es heredero. ¿Usted mismo de eso? O el Hijo. Aquí dice el Padre. En estos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo. El Padre. ¿Y su Hijo? Heredero de todo. Que me diga que es la misma persona. Está bien. Se le respeta. Y por quien asimismo hizo el universo. Ah. Y por el Hijo hizo el universo. Por eso dice. Hagamos. ¿Por qué hago? Y por quien asimismo hizo el universo. Por el Hijo hizo el universo. Por eso dice. Hagamos. Al hombre. No te mames. Aquí está escrito. Por el Hijo hizo el universo. Sigue. El cual. Siendo el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Escuchen. Siendo el resplandor de su gloria. Aquí está lo que yo no sabe. Escuchen. Y la imagen misma de su sustancia. Ah. Aquí está lo que yo no entiendo. La misma naturaleza. La misma sustancia. La misma naturaleza. Sigue. Y quien sustenta todas las cosas. Con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra. De la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra. De Dios en las alturas. Se sentó a la diestra. ¿Qué significa diestra? A la derecha. No me la cambie. No me la cambie. Se lo muestro. Se lo muestro. Apocalipsis 3.10. A ver si es verdad lo que yo dice. Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado la palabra. Vamos a ver si es poder solamente. A ver si no dice la derecha. Va. De mi paciencia. Yo también te guardaré. De la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno. ¿Leyó 3.10? Entonces es el 3.20. Entonces es el 3.20. Yo voy a ver. Si no es el 10 es el 20. 10 es el 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me voy a abrir la puerta y entraré a él y él se sienta conmigo. Al que venciera le daré que se sienta conmigo. Aquí. Perdón. Es el 20. 21. 20.21. Es aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y se haré con él y él conmigo. Y ahí viene. Escuche. Al que venciere. Vamos a ver si es poder. O es derecha. Al que venciere. Le daré que se siente. Que se siente. Conmigo en mi trono. Conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. Así como yo he vencido. Y me he sentado con mi padre en su trono. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Hay que poder. No. Con Biblia en mano. Con Biblia de ellos. Para decirle. Jaque mate. Me pueden mentar la madre. Me pueden hacer lo que era. Pero no me pueden refutar. Seguimos. ¿Quiere que venga derecha? Apocalipsis 5.8. Los complazco. Los complazco. Pero se sentó con el padre en el trono. Ajá. Y cuando hubo tomado. El 5. El 5.5 es. 5.5. Donde apareció el cordero. Hay en el 8. El 6. 5.6. 5.5. 5.5. Y uno de los ancianos me dijo. No llores. Es aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré. Y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero que es Cristo, el inmolado. Y que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha. ¿Quieren derecha? Ahí la tienen. De la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Del que estaba sentado. No está. ¿Cómo le dio el libro? Dígamelo. Si no está, ¿cómo le dio el libro? ¿Cómo le dio el libro? ¿Cómo le dio el libro? Lea bien. ¿Tomó el libro de quién? Vamos a ver, ¿de quién tomó el libro? Vamos a ver, ¿de quién tomó el libro? ¿Cómo le dio el libro? Si yo le doy el libro, si yo le doy el libro a él, ¿cómo lo va a tomar si yo no estoy? ¿Cómo se lo doy? A ver, léalo, yo lo voy pasando, léalo. Miren, miren, miren cómo creen, tapame la boca a mí con tontería. Siete. Dale. Y vino y tomó el libro de la mano derecha. Ajá. Derecha. Derecha. Derecha del que estaba sentado en el trono. Del que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono. ¿De quién era? Si quiere, lejemos lo más atrás, desde el uno, pues. A ver. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un libro escrito por dentro y por fuera. Sellado con siete sellos. Aquí vi en la mano derecha. En la mano derecha. Entonces, si no está, ¿cómo tiene la mano derecha? Pongo otra vez. Y vi en la mano derecha. ¿Cómo es que no está? Que me lo expliquen. ¿Cómo es que no está? Otra vez. Y vi en la mano derecha. Entonces, la mano derecha, ¿de quién es? Vayan a engañar a los tontos. Seguimos, seguimos. Seguimos. Va. Seguimos donde íbamos. Hebreos, hebreos, hebreos. Va. Seguimos. Y por quien así mismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque, al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a Él, Padre, y Él me será a mí, hijo. ¿Es la misma persona? No dice, yo seré para mí, Padre, y yo seré para mí, hijo. No. Yo seré para Él, un Padre. Y Él será para mí. ¿Quién no lo entiende? ¿Quién no lo entiende? Siga. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice. El Hijo de Dios, cuando introduce al Hijo en el mundo, dice. Adórenle todos los ángeles de Dios. Él es Dios. Todos tienen que adorarlo. Sigue. Ciertamente, de los ángeles, dice. El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros, llama de fuego. Más, del Hijo, dice. ¿Qué dice el Hijo? Tu trono, oh Dios. El Hijo. El Hijo de Dios. Ahí está. Ahí está. Tu trono, oh Dios. Jesús, oh Dios. Jesús, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Por el siglo del siglo. Ahora escuchen dónde está el Padre, y dónde está el Hijo, y el Padre de Dios, y el Hijo de Dios. ¿Por qué? Cetro, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Miren, miren, las dos personas. Un solo Dios. Ponga cuidado. Como aquí el Padre de Dios y el Hijo de Dios. Ponga cuidado. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo. Por lo. Por lo cual. Te ungió Dios. Te ungió. Dios. El Dios tuyo. Ah, bárbaro. Ah, bárbaro. No, no es la misma persona. Te ungió Dios. El Dios tuyo. Yo no, yo no quiero, sino que ustedes vean. De la Biblia misma de ellos. Pero a eso a ellos no les importa. Pero yo lo que quiero es que ustedes me den los fundamentos para poder ir al reino de los cielos. Eso es lo que yo quiero. Ah, bueno. Ah. Ah. Ah, bueno. Bueno, ahora, ahora él va a hablar. Ahora escúcheme. Lo voy a complacer. Ya. Ya se dio cuenta que eran tres personas. Ya se dio cuenta. Bueno. Pero ella quiere que le hable del bautismo. Le voy a hablar. Lo voy a complacer. Lo voy a complacer. Hoy es el día. Hoy es el día del amor y la amistad. Y por amor y la amistad lo voy a complacer. Hoy es el día del amor y la amistad. Miren. Miren, queridos hermanos. Él. Él no, él no. Eso no es. Carlos Parán, en el año 1904, quedó impactado cuando leyó Hechos 238. Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O 1048. Ah, pero no me va a dejar hablar. Pero déjelo hablar. 4, 2, y quiero que me lo explique. Ah. Lo voy a complacer y todavía se pone molesto. Va para el cielo y va llorando. Va. Hechos 238. 1048. Lo que usted, 1815. Todavía es así de que me leyó, que yo me la sé en memoria. Gracias a Dios me la sé en memoria. Escuche. Pedro les dijo. Arrepentidos. Y bautícense. Ya. Voy a decirle algo. Que no me escuche el hermano. Aquí no dice que hay que bautizar con el nombre. Aquí dice que hay que bautizar en el nombre. Claro que sí. Bautizar en el nombre es una cosa. Y con el nombre es otra cosa. Pero si a usted no le explica que es con el nombre. O que es en el nombre. Usted escucha cantar en el nombre. O que es en el nombre es una cosa. Entonces estoy bautizando con las cinco letras. Entonces estoy bautizando con el nombre. Porque el que vale es el nombre. No la persona. El nombre. Pero si yo bautizo en el nombre. No tengo que bautizar con las cinco letras Jesús. Tengo que bautizar en el nombre. Que significa de parte de. Cuando usted dice yo vengo en el nombre de Petronilo. O yo voy a ir a hablar en el nombre de la comunidad tal. Vengo yo a hablar. En el nombre. No viene con el nombre. Viene en el nombre. En el nombre es una cosa. Con el nombre. El. Pedro nunca mandó a bautizar con el nombre. O que me lo busquen ellos. Dice. Bauticen con el nombre. No dicen con el nombre. Dice. En el nombre. Y en el nombre. Significa. Como Cristo mandó. De parte de Cristo. No lo que a usted le dé la gana. Usted viene de parte del Señor. Pedro dice. Bautice en el nombre. No dice. Como usted le dé la gana. Como él mandó. Como Cristo mandó. Y como mandó Cristo. En Mateo 28. 19. Cristo fue claro. Para todos los cristianos. Del mundo entero. El que obedece. Se llama cristiano. Se llama evangélico. El que no obedece. Se llama cristiano. Pero no es. El cristiano de título. Y se llama evangélico. Pero no es. Es evangélico. Voy a mostrarle. Voy a mostrarle. El maestro mandó a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Va. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Más claro, quieren. Más claro, quieren. Jesús. Jesús. Dice. Que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Enseñó. Enseñó. Si usted lo hace, bien. Si usted no lo hace, es el problema suyo. Pero en el nombre, no significa, con el nombre. Significa es, de parte de. Esto es lo importante. Miren. Jesucristo, por ejemplo. Vamos a ir hasta que no se encuentren bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Que muestre. Que muestre, como yo le puedo mostrar. En una parte tres mil, en otra parte cinco mil, y en otra parte una religión completa. Pongan cuidado. Queremos la salvación. Pongan cuidado. Pongan cuidado. El hermano, el hermano no quiere obedecer a Jesús. A él no le importa. Lo que diga Jesús no le importa. A él lo que le importa es lo que dice su pastor. Su pastor dice. ¿Qué dice la Biblia lo que le importa? El pastor dice. Que diga en la Biblia que Petronilo fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no nos importa a nosotros. A nosotros no nos importa lo que mandó Jesucristo. Jesucristo mandó. ¿Y qué dice Jesucristo? Miren. ¿Qué dice Jesucristo en Lucas 6, 46? Pongan cuidado. ¿Qué dice? Pongan cuidado. A ver qué dice. Yo estoy explicando y usted verá si escucha o no escucha. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y qué dice Mateo 7, 21? ¿Por qué le dicen en el nombre? Porque nosotros utilizamos el nombre. Porque nosotros utilizamos el nombre. Predicamos en el nombre. Echamos demonios en el nombre. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí va a ver cuando digan el nombre. Si no, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán. Muchos me dirán. En aquel día. En aquel día cuando llegue la presencia de Dios. Señor. 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 No profetizamos en tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. En el nombre del Señor Jesús. Aquí dice la Biblia. En el nombre del Señor. Segundo. Profetizamos en el nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Aleluya. Porque no hay otro nombre sobre la tierra. Que se pueda expulsar demonios. Solo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tercero. En el nombre. Porque el problema es el nombre. Que ellos dicen es en el nombre. No importa que tú digas bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Lo que me importa es que digas en el nombre. Que digas Jesús. Y que sea en el nombre. En el nombre. Profetizaron. En el nombre expulsaron demonios. ¿Qué más? ¿Qué más? Hacen en el nombre. ¿Qué más hacen en el nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aleluya. Jornada de milagros. En el nombre del Señor. Porque está en la iglesia del Señor. La que habla en el nombre. La que bautiza en el nombre. La que predica en el nombre. La que hace milagros en el nombre. La que expulsó demonios en el nombre. Y escuche. ¿Qué dice el Señor? Escuche. Y entonces le declararé. Si usted quiere escúchelo. Si no quiere por sus oídos pasó. Otra vez. Y entonces le declararé. Entonces le declararé. Nunca los conocí. A los que andan en el nombre del Señor. Nunca los conocí. Apartados de mí. Apartados de mí. Hacedores de maldad. A bárbaro. A bárbaro. De los que andan. Porque mando que es en el nombre. En el nombre. En el nombre. Jesucristo. Fue claro. Él mandó a bautizar. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Así. Tan sencillo. Usted no. Usted no montró ninguno. Dice. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mire. No. Bautizada. Sí. Cuando habla. Bautizar en el nombre de Jesús. No dice con el nombre. Es de parte de Jesús. Papá. En el nombre es una cosa. Y con el nombre. Es otra. La gente. Fue bautizada. En el nombre. Y Pedro. Mandó a bautizar. En el nombre. No con. No como lo hacen ustedes. Ustedes no bautizan en el nombre. Ustedes bautizan. Con el nombre. En el nombre. Bautizamos nosotros. Entonces. El problema de ellos. Es. Que no. Quieren. Obedecer. A Jesucristo. Porque Carlos Parán. Es más importante. Que Jesucristo. Ese es el problema. Digan todo lo que ustedes quieran. Que ya le advertí a la gente. Que ustedes lo que hacen es hablar. Para no dejar hablar a los demás. Pero ya usted tuvo la oportunidad. Tuvo el micrófono. En la mano. Y hizo. Ya le dije. Ya le dije. Que bautizado. No. Hay ningún bautizado. Ni en el nombre. Que lo agarraron. Que lo agarraron. No. Dice la Biblia. Y fueron bautizados. En el nombre. No dice. Lo haga. Escúcheme. No dice la Biblia. Y bajaron al río. Lo sumergieron. Ya va. Lo sumergieron. Y le dijeron. Petronilo. Yo te bautizo en el nombre. Eso no lo dice. Te reto. Te reto. Muéstremelo. Dice. Fueron bautizados en el nombre. Esa es otra cosa. Fueron bautizados. Pero no dice. Lo metieron en el río. Y lo bautizaron en el nombre. Como él me pide a mí. Muéstrame donde lo metieron en el río. Y lo bautizaron en el nombre del Padre. El Espíritu Santo. Le digo lo mismo. Muéstrame donde lo metieron en el río. Y lo bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Ahí no dice eso. Dice. Y fueron bautizados en el nombre. No dice. Lo metieron en el agua. Y le dijeron. Petronilo. Como hacen ellos. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Eso no lo dice. Dice. Que fueron bautizados en el nombre. Eso sí lo dice. Que fueron bautizados en el nombre. Pero no dice. Que lo metieron en el agua. Y muéstrame donde diga. A Petronilo. Lo metieron en el agua. Y le dijeron. Petronilo. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Y se acabó esto y nos vamos. Y ganaron ellos. Aquí dice que fueron bautizados en el nombre Dale Y mandó a parar el carro Y descendieron ambos al agua Felipe y el Eunuco Y le bautizó Y le bautizó Muéstrame Tápame la boca Tápame la boca Y Hechos 8 No, tápame la boca Porque aún no habían Descendido Sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían Sido bautizados en el nombre de Jesús Eso sí lo dice Yo lo aclaro, eso sí lo dice Pero no dice No dice Hermano, no dice en ninguna parte Que fue bautizado Lo metieron en el agua y le dijeron Yo te bautizo en el nombre del Padre y el Espíritu Santo Eso no lo dice Tampoco dice que lo metieron en el agua y le dijeron Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús Eso tampoco lo dice Lo que dice que fue bautizado en el nombre del Señor Jesús Que le voy a explicar Porque está escrito en Hechos capítulo 19 Versículo 2 ¿Qué significa en el nombre? Porque existían dos bautismos Uno era el de Juan Y otro era el de Jesús Y cuando lo bautizaron en el nombre de Jesús ¿Por qué lo bautizaron? Porque habían sido bautizados con el bautismo de Juan Y entonces dice Dice Que el bautismo para nosotros No es el de Juan El bautismo de nosotros es El bautismo de Cristo No le pare porque es lo que quiere distraerlo Déjeme que le predique Y le escuche Escúchelo Ellos no quieren que le escuche esto Porque aquí les aclaro a ustedes Pongan cuidado Le dijo Recibiste el Espíritu Santo Cuando creíste La pregunta Recibieron el Espíritu Santo Cuando creíste Y ellos le dijeron Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo Mire la pregunta que hace Pablo Vean que ellos no entienden Que significan el nombre Vean que existían dos bautismos Pongan cuidado Entonces dijo ¿En qué pueblo fuiste bautizados? ¿En qué fueron bautizados? Escuchen Vean Vean con claridad Para que ustedes puedan entender Que significan el nombre Pongan cuidado Ellos dijeron En el bautismo de Juan Ah Ese no era El bautismo de Jesús Era el bautismo de Juan Ahora Pablo Le va a explicar Que ese bautismo No es Que el bautismo Que nosotros tenemos Es el del Señor Jesús Como él lo mandó Como él lo enseñó Como él lo estableció Como él lo dejó Pongan cuidado Dijo Pablo Juan bautizó Con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyese en aquel Que vendría después de él Esto es En Jesús el Cristo Que creyera Que creyera Juan ¿Cómo es? Dice Pablo Dijo Pablo Juan bautizó Con bautismo de arrepentimiento De arrepentimiento Siga Diciendo al pueblo ¿Qué le decía Juan al pueblo? Que creyese En aquel Que vendría después de él Juan le dice al pueblo Que tienen que creerle A Jesús A Jesús ¿Y cómo dijo Jesús? ¿Cómo era el bautismo? Bauticen En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces la Biblia es clara Pablo Ya lo voy a leer ¿Cuál es la forma? ¿Por qué no me voy a explicar? Si sabe que lo voy a leer Es porque no quiere que le explique Mírenlo Yo lo voy a explicar Pero a él no le conviene Esa es la técnica A ellos Me los sé de memoria Me los conozco Como de la palma de la mano Déjame explicarlo Pablo Juan dice Repita Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyese Ahí está la clave Que creyese En aquel Que vendría Después de él Jesús ¿Y cómo tenemos que creerle? Él dijo Van a bautizar En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Eso es creerle Cuando una persona Le cree Entonces Bautiza En el nombre No con el nombre ¿Qué significa en el nombre? Que le creyó a Jesús Y hace lo que él Manda Ponga cuidado Esto es En Jesús El Cristo Cuando oyeron esto Cuando oyeron Que tenía que creerle A Jesús Como él mandó Fueron bautizados En el nombre Del Señor No con el nombre Fueron bautizados En el nombre Como Jesucristo Mandó Esto Es lo que ellos No lo entienden Bien En el nombre Es una cosa Distinta Ahí dice En el nombre Pero no dice Con El Nombre Bien Le agradezco pues A los hermanos Por haber venido Se le dio la oportunidad Se lo advertí Y le dije Es la oportunidad Que tiene en su vida De exponer la verdad Que la gente lo vea Que la gente lo escuche Si ellos No quieren tomarlo Si no aprovecha la oportunidad Ese es su problema Se le dio la oportunidad Ustedes son testigos El sigue gritando Y sabe Por que sigue gritando Porque el No Está De acuerdo En escuchar La palabra del Señor Se le respeta Y puede seguir gritando Pero aquí vemos Un pueblo Que tiene ojo para ver El pueblo no es tonto Que tiene oído para oír El pueblo no es tonto Y ustedes Pueden observar Y este video Va a estar montado En Padre Luis Toro En Youtube Lo pueden buscar Usted lo puede Lo puede repetir Una y otra vez Y ustedes Podrán sacar Sus propias Conclusiones Ha llegado la hora Yo Tengo que Marcharme Gracias a todos ustedes Gracias al Padre Que ha venido Y Le agradecemos mucho Y a la mano Un aplauso Para la mano Vamos ahora A probar la bendición de Dios Para todos ustedes No Yo tengo que irme Vamos a pedirle a Dios Que le bendiga A todos ustedes Y les conceda Dicha Salud Bienestar Para usted Y toda su familia Recuerde Fórmense Porque si no Vienen personas Como él A engañarles Ahí están los videos Usted lo busca Usted puede revisar El video Y puede mirar Lo que él dijo Lo que yo expuse Con detenimiento En su casa Muy bien Papá Dios Te damos gracias Porque nos has dado La oportunidad De compartir Como hermanos Te lavamos Te bendecimos Te adoramos Y te glorificamos Hoy a través De tu palabra Que hemos sembrado En nuestros corazones Queremos disipar Queremos disipar Las tinieblas Del error Del engaño De todo lo que han escuchado Que esta palabra Sea lámpara Para nuestros pasos Luce nuestro sendero Te pedimos también Por estos hermanos Que han sido engañados Para que un día Vuelvan a la iglesia Y haya un solo rebaño Bajo un solo pastor Y a ti oh Dios Que cree que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad A ti sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes La bendición Del Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y les acompañen Para siempre Muchas gracias Yo les pague Gracias hermanos